No vale de nada la belleza frente al intelectual. Vale para un rato. Vale para follar a los guerros. ¿Qué gana? No vale de nada la belleza frente al intelectual. Vale para follar a los guerros. No vale de nada la belleza frente al intelectual. No vale de nada la belleza frente al intelectual. No vale para follar a los guerros. No vale de nada la belleza frente al intelectual.